hola a todos bienvenidos a canal vamos a ver el catálogo que ya está vigente por parte de peco donde podemos comprar accesorios en moda y ya nos traen por ropa de verano como es el caso de viscosa y lino estas blusas para nosotras con cuello en forma de v nos dice que tiene lengüeta en las mangas y que las tallas van hasta la 46 y solamente cuesta 10 euros tan solo cuesta 10 euros lo que es la blusa y también hasta la 44 el pantalón de viscosa y de lino con cintura elástica 6 euros nos costaría hasta la xxl pues de algodón pues esta camiseta y un poco más pues lo que sería hasta la talla xxl lo que es esta falda la verdad que por 15 euros tienes un conjunto de verano nos dice además que son prendas hechas de fibra natural ligeras duraderas que nos protegen nuestra piel y están ofertas al día 19 nos vamos a hacer la sesión de caballeros nos dice que todos los productos del catálogo son sus hit y los vamos a encontrar en tienda con un símbolo con el símbolo de hit camisa 80% de algodón tallas hasta la xxl para ellos por 12 euros nos dice que es rico en lino los pantalones cortos los short cuestan menos también hay talla hasta la xxl por 10 euros y luego tenemos camisetas 100% algodón hasta la xxl 9 euros y también hasta esa talla pues tenemos otro modelo de camiseta de algodón para ellos un poquito más nos cuesta esta camisa rica en lino de color verde que veis con las mangas remangadas con un 80% de algodón y también hay talla hasta la xxl pasamos a la sesión de los peques y tenemos pues camisas a 6 euros los short también por 12 euros estas estas vestido como veis por 12 euros tenemos camisa y pantalón corto luego hay todavía otras camisas 100% algodón más baratas a 4 euros y estos vestidos 100% algodón hasta la 100 de 170 centímetros máximo costaría 7 euros a 5 euros tenemos los top 100% algodón y los short por 10 euros pues veis que está tenés ahí un conjunto para este verano y por 7 euros tendríamos lo que es un poquito más caro lo que es el mono más artículos para los peques de todos los productos camisetas a 4 euros pantalones a 7 euros y fijaros que promoción de dos unidades de camisetas 100% algodón a 4 euros con 50 te sale a 2 euros con 25 la camiseta luego tenemos de muselina para nosotros tejidos cómodos para mayor libertad los short vaqueros nos costaría hasta 170 centímetros 9 euros y también el top 100% algodón 5 euros y luego encontramos vestidos que costarían vestidos desde 7 euros nos vamos a los más baby promoción oferta desde el 13 de abril siente la calidad blusa 100% algodón hasta 98 centímetros por 5 euros luego tenemos fijaros este conjunto de color rosa hasta de las 74 a 98 centímetros a tan solo 7 euros y short por 5 euros bodys 100% algodón 5 euros camisetas 100% algodón a 6 euros y los short vaqueros también a ese precio luego xan toy pues tenemos una serie de juguetes algunos de ellos ya para la playa el juego de arena de 5 piezas 4 euros hay otro de 6 piezas que costaría un euro más y luego hay un camión 6 en 1 que puede ser que te interese a 9 euros o misamente el juego de castillo de arena formado por 8 piezas que no llega al euro es una media cada pieza que solo cuesta 7 euros la fuente de agua formada por 6 piezas esto costaría un poco más 9 euros luego un maletín con juguetes de arena 7 piezas a 11 euros nos vamos para nosotras ropa interior y tenemos sujetadores como veis por 3 euros sin aros puente reforzado tops a 3 euros para las niñas sin costuras hasta la talla 176 centímetros y pack de 3 baguitas por 3 euros sale a 1 euro cada braga hay otro pack de 2 braguitas que es hasta 176 centímetros costaría un poco más sale cada braga en blanco en rosa 1 euro con 50 sujetadores con un 95% de algodón o el pack de 3 braguitas que nos costaría cada una respectivamente de color negro 3 euros nos vamos a licencias de Disney, Winnie the Pooh si te gusta Winnie the Pooh podéis dejarte bajo la descripción que te comprarías de estos artículos que os voy a comentar el camisón hasta la XXL 9 euros para estar fresquito este verano luego hay pijamas de pantalón corto por 10 euros pack de 3 pinkies 3 euros sale a 1 euro y luego para los peques de la casa tienen pijamas 100% algodón por 6 euros tallas de la 134 a la 176 y por 5 euros de la 92 a la 128 pijamas 100% algodón como veis hay bastantes novedades y los precios están bastante bien y nos damos accesorios para la casa, para el jardín cojín para silla pues unos 10 euros manteles también a ese precio planta artificial 9 euros, hay un camino de mesa de 35 por 150 centímetros 5 euros y luego cojines o fundas de cojín 100% algodón 4 euros con 50 o 10 euros decoraciones a 5 euros, los cuencos de decoración a 7, cojines a 10, el puff a 12 y ya vamos terminando la bolsa de malla para parrilla costaría 4 euros el juego de 3 tapas al mismo precio utensilios para barbacoa 6 euros lo que serían las brochetas 2 euros con 50 y la rejilla para barbacoa 5 euros y luego nos dice para nosotros los accesorios perfectos para la temporada de barbacoa dispensador de adobo con pincel 2 euros con pincel 2 euros con 50 y lo que es una botella para aceite vinagre nos costaría un euro con 50 la verdad que tienen bastantes promociones supongo yo que con el paso de los meses irán abriendo alguna más alguna tienda más de peco como están sucediendo pues otros supermercados o grandes superficies que están ampliando pues en lo que es este tipo de tiendas a otros lugares y no solamente a zonas concretas nos vemos en el siguiente no te olvides suscribirte o dar al like para apoyar al canal y hasta la próxima